Y te perdoné, una y otra y otra vez ¡Ingraza! Mentirlo a su cielo Pero creer, lo hago mucho mejor Y al ritmo, al ritmo de los guasos ¡Del sur! ¡Ey! ¡Uki! ¡Ay, ay, ay! Tengo razones pa' no buscarse Por lo que me ha dicho y siente mi corazón No te creía capaz de engañarme Y hoy me causaste una gran desilusión Ahora me voy con el alma destrozada Tengo una herida muy dentro de mí Pero algún día tú te darás cuenta Que el amor que tenías era solo para ti Te perdoné una vez y otra vez y otra vez ¿Cómo quieres que vuelva contigo? Si me pagas con una traición Yo te entregué todo mi cariño Te perdoné una vez y otra vez y otra vez Ya no tienes razón ni motivo Para que vuelvas a mí otra vez Vete de aquí Por Dios te lo pido Y dejas de sufrirte, linda Porque nunca, nunca te cambiarán por alguien mejor Solo por alguien más fácil Ahora me voy con el alma destrozada Traigo una herida muy dentro de mí Pero algún día tú te darás cuenta Que el amor que tenías era solo para ti Te perdoné una vez y otra vez y otra vez ¿Cómo quieres que vuelva contigo? Si me pagas con una traición Yo te entregué todo mi cariño Te perdoné una vez y otra vez y otra vez Ya no tienes razón ni motivo Para que vuelvas a mí otra vez Vete de aquí Por Dios te lo pido Y nos vamos con la manito arriba, ven Hey, hey, hey Arriba la manito arriba Arriba la manito arriba Cintura y cadera, cintura y cadera Mueva, mueva, mueva chiquita Atentente Para afirma esta Con sentimiento Porque somos de zona ranchera Producciones Los cuatro Del sol Hijátimos Que muori demande la manito arriba La manito arriba Que muore